Hola mi gente, D71 aquí trayéndoles un vídeo de NVIDIA Image Scaling o NIS versión 2022. En este vídeo voy a cubrir qué es NVIDIA Image Scaling, cómo pueden activarlo y cómo se usa en los videojuegos. NVIDIA Image Scaling es un ajuste el cual nos permite escalar la imagen de un videojuego utilizando una resolución más baja, conservando así un mejor rendimiento. NVIDIA Image Scaling está disponible de manera gratuita para tarjetas de video NVIDIA y de forma paga a través de una aplicación que se llama Lossless Scaling, el cual tiene un costo de 5 dólares americanos o USD. Lamentablemente no funciona con todas las tarjetas de laptops o computadoras portátiles en este momento, esperemos que sea algo que NVIDIA pueda arreglar muy pronto. Cómo funciona el modo de escala es a través de la resolución de su monitor o pantalla, de preferencia un monitor o pantalla externa. Esta tabla que yo creé nos va a ayudar a entender un poquito mejor cómo funciona. Empecemos con un monitor de 1080p. Si ustedes están jugando en un monitor de 1080p y quieren el mayor rendimiento en el juego, que es 50% de la resolución, tendrían que poner su resolución en el juego o en el monitor, y voy a explicar por qué más tarde, a 960 por 540. Esto básicamente escalaría la resolución a 1080p, que es el máximo de resolución de su monitor, y estarían básicamente obteniendo el mayor rendimiento posible en ese videojuego. Si quieren irse con modo calidad o 67%, tendrían que poner la resolución a 1280 por 720, que es 720p, para poder obtener entonces la resolución de 1080p y de esa manera irse en un poquito de menos rendimiento y mejor calidad. Como pueden notar, hice la tabla para cada monitor de resolución existente, 1080p, 1440p y 4k. Y aquí está básicamente qué resolución ustedes necesitan poner en el juego o monitor para obtener la calidad preestablecida. Cuando me refería a cambiar la resolución en la pantalla o monitor o el juego, es a esto a lo que me refiero. Un juego así como Shadow of the Tomb Raider tiene la opción para poder poner la pantalla completa y pantalla exclusiva completa. En este caso, lo que ustedes tendrían que hacer es cambiar o modificar la resolución en el juego. Como podemos ver aquí. Pueden cambiar la resolución en el juego dependiendo de qué resolución quieren escalar, según la tabla que mostré. Y de esa manera entonces se activaría NVIDIA Image Scaling. Ahora, si el juego no tiene pantalla completa o pantalla completa exclusiva, como por ejemplo, God of War o Halo Infinite, lo que van a tener que hacer es cambiar la resolución en el juego. Lo que van a tener que hacer es cambiar la resolución de la pantalla como tal. Tendrían que ir a los ajustes del sistema. Lo voy a mostrar aquí rapidito. Tendrían que ir a los ajustes del sistema y modificarían la resolución aquí. Una forma de hacerlo, bien fácil, mientras está en un juego así es, pueden hundir la tecla de Windows. Y aquí pueden buscar, en mi caso sería System o pueden buscar Sistema, Resolución o Display. Pueden hacer el cambio aquí a la resolución deseada. Y así entonces la activarían en el juego. Ahora, si ustedes cambian la resolución aquí, por ejemplo, lo ponen a 1080p, que no se les olvide también volver a cambiar el refresh rate porque lo va a poner en 60 Hz una vez ustedes cambian la resolución. Tienen que volver a hacer el cambio aquí, si tienen un monitor de 120, 144, 240, tienen que volver a hacer el cambio de lo que es el refresh rate. No se les olvide eso. Ahora, lo que todo el mundo estaba esperando. ¿Cómo se activa NVIDIA Image Scaling? Bueno, lo más importante lo primero es tener G4 Experience y tener los controladores más actuales de G4 Experience. Después de que ustedes tienen los controladores más actuales, se van a ir aquí al engranaje o ajustes y van a activar funciones experimentales. Más probable instale algo, si no instala nada es que ya las tienen instaladas, pero lo dejan así, lo dejan activado. Y hay dos formas de activar NVIDIA Image Scaling. Una de ellas es aquí mismo en G4 Experience, escala de imagen. Ustedes pueden activarlo hundiendo el botoncito este y pueden escoger una resolución predeterminada que ustedes quieren utilizar con su monitor. Mi manera favorita de hacerlo, porque esta a mí no me gusta, es yendo a NVIDIA Control Panel. Si ustedes abren NVIDIA Control Panel, así como lo tengo aquí, van a ir aquí, Manage 3D Settings. Y de aquí van a ir a escala de imagen o Image Scaling, dependiendo si lo tienen en inglés o en español. Mi caso yo lo tengo en inglés. Ustedes van a poner aquí, On. Aquí la nitidez es a preferencia. Yo normalmente utilizo 20% y lo que hago es que el indicador lo tengo activo. ¿Por qué? Porque así puedo ver si NVIDIA Image Scaling está funcionando o no. Si lo activo a través de G4 Experience, el indicador no va a salir. Pero si lo activo aquí, sí va a salir. Y así entonces ustedes nada más le dan OK. Aplican el cambio. Y ya su monitor o pantalla está lista para recibir NVIDIA Image Scaling. Si tienen más de una pantalla, solo se va a activar en la pantalla principal. En la que ustedes tienen como pantalla principal. A lo que me refería con el indicador de NVIDIA Image Scaling está aquí en pantalla. Le tomo una foto porque no graba ni con OBS ni con ShadowPlay. El color que están buscando en el indicador es el color verde. Y debe estar en la parte superior izquierda de su pantalla. Así como se ve NIS. Si está de color azul, significa que solo está utilizando el filtro de nitidez pero no está escalando. Si está de color rojo, significa que ni está escalando ni está utilizando el filtro de nitidez. El color que están buscando es este verde, significa que está utilizando la nitidez y la escala. Para finalizar el video, voy a dejar de fondo unos pequeños extractos de ejemplos de NVIDIA Image Scaling en videojuegos que ya he subido. Si de alguna utilidad le ha sido este video, me gustaría que por favor se suscriban al canal y que le den un like. Espero que esta versión del 2022 sea un poco mejor que mi versión anterior o mi primera versión. Y les deseo lo mejor como siempre y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!